Soy Leticia García Ojeda, licenciada en Pedagogía y diplomada en Neuropsicología del Desarrollo. Yo me desempeño actualmente en el Centro Palmer de Atención e Integrar a las Mujeres en Situación de Violencia de Género, en la Ciudad de Oaxaca. Pertenecemos a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y vengo a platicarles sobre el tema abuso sexual infantil a manera de un taller. Este taller va a tener dos módulos. En el primero se hablará sobre qué representa la niñez para la sociedad, cómo se valora la infancia, la sexualidad, qué es y qué esferas aborda, la sexualidad infantil, los factores de protección, los mitos y las falsas creencias, los factores de riesgo y algunas estadísticas. Y en el segundo módulo abordaremos, ya que la definición exacta de qué es abuso sexual infantil, la dinámica de cómo ocurre, los efectos que tiene el abuso sexual infantil, las claves de atención y la prevención. Pues vamos a empezar. En este taller el objetivo es que ustedes conozcan sobre la prevención y la detección del abuso sexual infantil. Y comenzamos con la idea de que la realidad de las niñas y los niños, desde la antigüedad, es que lo que no se ve no existe. Y esta realidad la han vivido niñas y niños a lo largo de la historia, una historia caracterizada por ignorar sus derechos. El trato que ellos y ellas reciben guarda una estrecha relación, les decía yo, con los derechos que se les otorgan. Lo cual quiere decir que todos tenemos en la cultura una representación social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la representación social? Es como las personas adultas se van a relacionar con la niñez. Cómo ellos y ellas como adultos tienen un trato digno o no para los niños y las niñas. Y después de saber cómo esta representación social genera ideas, en base a estas ideas se van a dar realidades. Y estas son las que vivimos actualmente. Les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes constaten si es realidad o no. Se valora al niño o la niña como un ser en crecimiento, que no puede tomar decisiones. Por lo tanto, lo dejamos fuera o la dejamos fuera y no le permitimos a veces opinar o decirnos qué es lo que nos necesita decir. Como un ser inexperto o inexperta que no sabe qué es desinformado o desinformada. Todo lo que habla es solo de jugar. No puede decir una cosa real, una cosa seria. Que es inútil. Déjalo, yo lo hago, tú no puedes. Que es inhábil. Que no respeta límites. Que es inmadura, inmaduro, con un proceso de reflexión simple. Pero vamos a pensar y a recordar que ellos están de nuestra mano para que nosotros les enseñemos esos límites. Les enseñemos también a reflexionar. Les enseñemos a pensar. Porque como lo decía Piaget, ellos están apenas abriendo sus ojos al mundo. Ellos están en la etapa apenas de conocer cómo es y cómo son todas estas realidades en el mundo. Y de nosotros depende que ellos y ellas las conozcan de la mejor manera y las aprendan. Sin capacidad de selección de pensamiento. Recuerden, les mencionaba yo a Piaget, que él nos habla de que los niños y las niñas están en un proceso de reflexión simple, como les había yo ya dicho. Es dependiente. Quiere decir que todo lo tienen que hacer papá y mamá. Ellos y ellas no son capaces de hacer nada. Y además, de que ellos les pertenecen. Y ellas les pertenecen. Y esto entonces los pone y las pone en un grave peligro respecto a toda clase de abusos. Pero aquí estamos enfocándonos en el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque cuando ellos y ellas sienten que dependen de una persona adulta y no son capaces de hacer todo aquello que yo les mencioné antes, entonces sienten que no son capaces de decir no. Y cuando venga alguna persona a querer abusar de su confianza, entonces puede ser que lo permitan. ¿Por qué? Porque ellos se ven como unas personas incapaces, como unas personas que no pueden tomar decisiones. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que nosotros reflexionemos sobre cómo le estoy dando a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino, a mi sobrina, a los pequeños o pequeñas que tengamos cerca de nosotros, cómo yo le estoy enseñando que él o ella se tiene que defender ante las adversidades que va a tener la vida. Las niñas y los niños no saben lo que hacen, se dice. Son fácilmente enajenables. No pueden ser enajenables porque no son objetos. Los niños y las niñas, les vuelvo a repetir, son sujetas y sujetos de derechos. Todas estas ideas que yo les estoy leyendo, que lo conocemos como la valoración social de la infancia, son ideas que se tienen dentro de una ideología adultocéntrica, donde el adulto es el que solamente es capaz de tener el conocimiento y la razón y los derechos, por supuesto. Entonces ahora estamos en una nueva concepción respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde existe un interés superior de la niñez. ¿Y qué nos dice este interés superior de la niñez? Nos habla de que todas las acciones que se hagan respecto a los niños y a las niñas, incluidos los adolescentes y los jóvenes, están por encima de todas las instituciones, ya sean públicas, privadas, sociales, sobre los tribunales, todas las clases de autoridades administrativas, cuerpos legislativos. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes van a ser la consideración principal. Esto es muy importante porque entonces las concepciones van a cambiar de ser adultocéntricas a una concepción basada en derechos, donde los niños, niñas y adolescentes son sujetas y sujetos de derechos. Todo esto que yo les vengo platicando, me gustaría que lo reflexionaran para que pudieran entonces comprender qué son los factores de protección, qué es lo que los niños y las niñas necesitan para protegerse respecto a un abuso sexual infantil. Bueno, primero vamos a ver qué es un factor de protección. Un factor de protección es una condición o condiciones que pueden favorecer para que los niños y niñas no sean abusados o abusadas sexualmente, que es ahora el tema que nos está compitiendo. La primera es generar un ambiente de confianza. Si yo le digo a mi hijo o a mi hija que él no es capaz de darme una idea coherente sobre algo, o de decirme una cosa que sea real, una cosa que sea importante, si yo le resto importancia a sus ideas, entonces no genero este ambiente de confianza en donde ellos pueden expresar libremente o ellas lo que sienten. Aprender a escuchar a niños y niñas, adolescentes, logrando contactarnos con sus ideas, con sus inquietudes, incluso con sus fantasías. Recordemos que los niños y las niñas viven en un mundo de fantasías, pero este mundo es el que los y las ayuda a poder comprender lo que viene después cuando ellos sean adultos y adultas, de una manera sana. No fomentar la obediencia. A los niños y a las niñas, en esta concepción adultocéntrica, siempre se les enseñaba, se nos enseñaba, porque nosotros venimos de ese tipo de educación adultocéntrica, en donde el adulto siempre tenía la razón, incluso con los maestros. Recuerden ustedes cuando no eras capaz de decirle a un maestro, no maestro está mal o escribió mal o no tiene acento, porque eso era mal visto, tú no podías saber más que el maestro. Sin embargo, ahora la concepción ha ido cambiando y nosotros tenemos que hacerlo también dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fomentamos esa obediencia, cuando venga un abusador o abusadora a querer pasarse del límite del decir no de nuestros niños y de nuestras niñas, incluso nuestros adolescentes, ellos no van a tener forma y ellas de decir que no, de proteger su cuerpo, su integridad, su emocionalidad incluso. No van a ser capaces de decir que no, porque están acostumbrados a obedecer. Y que entonces ustedes pensarán, bueno, si yo no los enseño, no las enseño a obedecer, entonces que hagan lo que quieran, no. Tenemos que explicarles a ellos y a ellas el por qué sí y el por qué no de las cosas. Es momento de que ellos y ellas empiecen y aprendan a reflexionar sobre todas las acciones, sobre todas las cosas que les y nos pasan. Tenemos que cambiar la forma de ordenar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por ejemplo, el vístete. No, hay que explicarles. Mira, hijo, hija, tienes que vestirte porque es importante que cuides tu cuerpo, porque hay personas que quieren verlo. Nadie puede ver tu cuerpo, nadie puede tocar tu cuerpo, porque es tuyo, es tu intimidad, solamente tú puedes tocarlo, solamente tú puedes acariciarlo, puedes tener sensaciones respecto a él. ¿Por qué? Pues porque es una forma de darles herramientas para cuando venga este abusador sexual o abusadora, ellos puedan decir no, y no estén acostumbrados a obedecer solamente, sino a reflexionar, a tener este proceso de reflexión que es tan importante. También otro factor de protección es habilitarlos para que puedan ser capaces de resolver problemas de la vida diaria. Mamás y papás, hay que dejar a nuestros hijos e hijas resolver problemas de la vida diaria. Y no me refiero a problemas de la vida diaria, una cosa científica, no, simplemente a atender su cama, a recoger su plato, dependiendo la edad que tengan, a servirse su comida, a lavar su platito, a guardar su ropa, todas estas acciones que obviamente van a ir desde pequeños y en cuanto van creciendo, pues van siendo las obligaciones un poco más difíciles, se van haciendo obligaciones con un grado mayor de dificultad, pero todas estas acciones hacen que ellos y ellas puedan visibilizarse como seres capaces de hacer diferentes tareas en la vida. Y bueno, todo esto entonces nos sirve como factor de protección para lo que vengo a explicarles que es el abuso sexual infantil. Todas estas acciones que les brindan a los niños y a las niñas seguridad, les brindan autoestima, les brindan una emocionalidad segura, ¿qué me refiero con emocionalidad? Que pueden expresar cómo se sienten sanamente, estoy triste, estoy enojada, estoy alegre, estoy feliz. Todo eso que ellos y ellas expresan, que muchas veces nosotros como adultos nos cuesta trabajo expresar, es lo que hace la diferencia en un abuso sexual infantil. Y bueno, entonces, dicho esto, me gustaría que pasáramos a Liz Sin Embargo. Después de que ustedes saben toda esta información, y mucha gente también la sabe, los malos tratos a los niños y a las niñas siguen siendo universales y están reconocidos como un importante factor psicopatológico, porque influyen en la aparición y evolución de diferentes trastornos mentales y sociales. Por eso es tan importante que papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, maestros, maestras, todas las personas adultas que convivimos con niñas o niños, tengamos esta idea de que si yo maltrato a un niño de cualquier manera o a una niña, es un riesgo, es un factor muy grande de riesgo para que él sufra alguna psicopatología, que entonces va a sufrir a lo largo de toda su vida. Por eso es muy importante el trato que tengamos con niños y niñas, es lo que va a definir su salud mental. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos al tema de qué entendemos por sexualidad? Bueno, la palabra sexualidad normalmente, cuando la escuchamos, siempre la vinculamos a la genitalidad. Y también un error que tenemos muy frecuente es que pensamos que las niñas y los niños son asexuales, ellos no tienen manifestación de sexualidad hasta que comienza su adolescencia. Pero esta idea es errónea. Quiero decirles por qué. Porque la genitalidad solamente va, pues como la palabra lo dice, hacia los genitales. Pero cuando estamos en el vientre de mamá, también tenemos esa sexualidad de la que les estoy hablando, también está manifiesta dentro de nosotros. ¿Y cómo? Cuando estamos en el cuerpo de mamá, dentro del cuerpo de nuestra madre, la sexualidad infantil se manifiesta con su voz, las caricias que ella le da a su vientre mientras estamos dentro, las palabras amorosas, incluso esos pensamientos de amor que tenemos hacia nuestro hijo o hija cuando está dentro de nuestro vientre. Todo esto influye en la sexualidad infantil. Por eso les decía yo que la sexualidad no solo es genitalidad, va mucho más allá. Entonces tampoco comienza en la adolescencia. Comienza desde que vamos a tener vida. Por eso es tan importante saberla y reconocerla. Porque cuando nosotros ignoramos esta parte, lo que sucede es que le damos pautas para que pueda haber un abuso sexual infantil. Cuando un bebé nace, entonces va a captar por medio de sus sentidos esta sexualidad, este placer, este erotismo. ¿Cómo? Pero no visto desde la genitalidad como la vemos nosotros los adultos. No, ellos las van a tener por medio de sensaciones que experimentan por todas las terminaciones nerviosas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues por medio de estas sensaciones que son, por ejemplo, cuando mamá lo baña o papá lo baña, cuando lo amamanta mamá, cuando le cambia su pañal, cuando hay caricias, cuando papá o sus hermanos juegan con él o con ella, cuando se le da masaje con crema, incluso cuando va a sus clases de psicomotricidad infantil, cuando son muy bebés, de estimulación temprana. Todas estas cosas ellos las experimentan y pueden sentir lo que es el placer. A eso se refiere la sexualidad en la etapa infantil. También quiero decirles que es normal que se toquen sus genitales. Es parte de la misma sexualidad. ¿Por qué es importante que ellos toquen sus genitales y ellas? Porque es una parte para que se desarrollen normalmente y puedan reconocer su cuerpo, las sensaciones que tiene su cuerpo cuando ellos y ellas se tocan. No debemos decirle a los niños y a las niñas, no como las ideas que se tenían anteriormente, de no te toques ahí, se te va a caer el pajarito. Otra acción muy importante también, otro factor de prevención que me faltó decirles, fue que es muy importante dentro de esta sexualidad infantil, que los niños y las niñas conozcan las partes de su cuerpo con el nombre correcto. No tenemos que ponerle sobrenombre a las partes de su cuerpo. Por ejemplo, el pene se llama pene, no se llama pajarito. La vulva es vulva, no se llama palomita. Todas estas cosas que hemos ido haciendo nosotros a lo largo de nuestro desarrollo han sido cosas que no favorecen a la seguridad de los niños y de las niñas. Ellos y ellas deben de saber perfectamente los nombres de las partes de su cuerpo. Este es un factor de protección muy importante y también es importante que ellas y ellos se les permita tocarse. Obviamente hay etapas del desarrollo, cuando hay un abuso sexual infantil, el tocarse va a ser diferente, ya se los voy a explicar en el segundo módulo, va a ser de una forma diferente. Los niños y las niñas tienen etapas. Es importante saber que a partir de los tres años los niños y las niñas tienen un interés especial por su cuerpo, por las sensaciones. Es cuando ustedes van a ver correr a lo mejor por la casa a su hijo o a su hija desnudo y uno de adulto, vístete, te van a ver los vecinos, las vecinas, pero es totalmente normal. Él siente este placer del que les hablo, tal vez cuando corre esa sensación de tener su cuerpo al desnudo, ese aire, ese sol, ese calor, es normal. Obviamente ellos no y ellas no lo hacen con una forma adulta, ¿no? Una sexualidad adulta enfocada en la genitalidad. No, ellos lo hacen simplemente por el placer de sentir, de tener estas sensaciones, lo cual es importante permitírselo. ¿Cómo se lo voy a permitir? Tengo que hablar con mi hijo y mi hija y decirle que está bien. Obviamente no me refiero a que ustedes le van a decir tócate, no. Esto es natural. Ellos y ellas van a ir descubriendo las partes de su cuerpo. Hay que empezarlos y empezarlas a decirles que se bañen, que se tallen. Y ellos poco a poco van a ir descubriendo partes muy sensibles que tenemos en el cuerpo. Es importante decirles que se pueden tocar, pero la condición es que sea en privado. ¿Por qué? Porque es su cuerpo y solamente ellos y ellas lo pueden tocar. Nadie más puede tocarlos. Y a veces sucede que, pero mamá, tú me estás tocando, me estás bañando. Bueno, mi amor, yo soy tu mamá y siempre que lo voy a tocar para bañarlo o bañarla, le voy a pedir permiso. Le voy a decir, hijo, hija, voy a lavar tu pene, voy a lavar tu vulva, me das permiso. Ellos me van a, o ellas me van a decir, sí, tal vez puede ser que me digan, no, quiero hacerlo yo. Entonces, es importante que yo, mamá, yo, papá, quien esté al cuidado de este pequeño o pequeña, le indique cómo se hace el aseo correcto de su pene, de su vagina, de sus nalgas, de su pecho, de su ano, de todas las partes de su cuerpo, pero nombrarlas como se llaman. ¿Sí? Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque cuando veamos ya todo lo referente al abuso sexual en el siguiente módulo, nos vamos a dar cuenta que el hecho de que ellos y ellas conozcan por su nombre las partes del cuerpo hace que el abusador o abusadora, al querer nombrar o al querer descubrir sensaciones, el niño ya las conoce perfectamente o la niña ya las conoce perfectamente. Y entonces pueden decir, no, yo puedo hacerlo sola, mi mamá y mi papá me dicen que esto puedo hacerlo, pero en privado no contigo. Son factores de protección que muchas veces no les damos porque nos da miedo hablar con ellos de esta genitalidad, que es natural y que no es enfocada a una idea adulta, sino a una idea respecto a las niñas y los niños. Una idea natural, una idea sin esa maldad con la que a veces los adultos quieren llegar a sorprender a nuestras niñas y a nuestros niños. Bueno, es importante saber entonces que la sexualidad en niñas y niños es una parte normal de su desarrollo. Y tenemos que ser conscientes que deben de descubrirla y conocerla. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente módulo.